Acá está haciendo un aporte del entorno de los 5 millones y medio de pesos, que es un aporte importante, como se hace habitualmente en los convenios sociales, que tiene que ver luego con una contrapartida de las instituciones propias, que en este caso la contrapartida anda en el entorno del 30%, o sea que la obra en general es mayor. Pero hay aquí una participación interesante por parte del Ministerio con respecto a otros convenios, porque tiene un componente social significativamente importante, ¿verdad? Y no es solamente el esfuerzo que hace la comisión directiva de esta institución, sino que también hemos visto en todo este proceso un apoyo de distintas organizaciones sociales, de acá del departamento, de empresas, que nos hacen pensar que quizás tenemos que tener algún porcentaje mayor a lo habitual, ¿verdad? Y además la tarea que desarrollan acá, que tiene una contención para personas con discapacidad y a su vez también la generación de oportunidad laboral, redondea todas las características como para ranquearlo de la mejor manera y apoyar al máximo de lo posible dentro de lo que es el programa, ¿no? Ministro, ¿hay un tiempo estipulado para la obra? Bueno, la obra esta lo que tiene es característica que ya tiene un avance, ¿verdad? Creo que es en base al esfuerzo de algunas empresas del departamento, de instituciones y la ejecución de la misma no lo tengo presente, quizás las arquitectas lo tengan más claro que yo. Lo que sí sé es que el aporte es inmediato, es un aporte en tres cuotas como hacemos y la primera cuota se hace en forma inmediata a la firma de este convenio y a partir de ahí se va certificando el avance y se va reembolsando nuevamente las cuotas subsiguientes, ¿verdad? Ministro, ¿qué otras cosas hay en carpeta para Maldonado? Bueno, Maldonado tiene distintos tipos de intervenciones por parte del Ministerio, ¿verdad? Muchas que tienen que ver con el rol mayor que tiene el Ministerio, que es la infraestructura vial. Bueno, algunas de ellas ya estamos, la hemos habilitado, ¿verdad? Como lo que sucedió el verano pasado, pero tenemos por delante obras de gran envergadura como lo es la continuación de la ruta 8, 9 hasta Rocha en doble vía. Después en convenios sociales tengo entendido que hay 6 o 7 instituciones más que tienen presentados convenios y lo que estamos haciendo es, para ser justos, mantener un equilibrio en los 19 departamentos en cuanto al aporte, ¿verdad? El Ministerio tiene en este programa anualmente 150 millones de pesos. Entonces lo que hacemos, lo redistribuimos en todos los departamentos en base a la cantidad de convenios que hay, respetando la fecha de presentación y dándole algunas prioridades a instituciones como esta que atienden a discapacitados, a grupos de tercera edad, sobre todo hogares ancianos, que muchas veces hay que ayudarlos a poder rehabilitar sus instalaciones para atender de mejor manera a los adultos mayores. Y el otro tema que se le da también importancia son a lo que tiene que ver con actividades deportivas vinculadas a los más chicos, ¿verdad? Los baby football y eso, estos son los primeros que rankeamos, ¿verdad? Y distribuimos, ustedes habrán visto quizás en la presentación del plan de obras, hay una distribución muy equitativa en todo el país, de acuerdo al volumen poblacional, a las solicitudes y a las fechas que fueron presentadas, ¿no? Ministro, los sacos de tema, por el proyecto Dique Maguá han surgido novedades en las últimas horas, pedido informe de López Mena, ¿qué información puede agregar al respecto, más interés de los privados? Bueno, el Dique Maguá estamos analizando la iniciativa privada que se presentó, y una vez que la terminemos de analizar en conjunto con la Intendencia de Montevideo que estamos trabajando los técnicos de ambas organismos, recién ahí podemos brindar la información, hacerla pública porque eso va a llevar a que se comience a trabajar un pliego licitatorio y en ese pliego licitatorio van a poder participar los que presentaron la iniciativa privada como otros, en el caso de López Mena que usted mencionaba, así que ese va a ser el tiempo donde se lo va a poder brindar porque hasta que no tengamos los detalles precisos de lo que se va a hacer, no corresponde que estemos dando información cuando no está aún confirmada la obra que se va a hacer. ¿De qué tiempo se presentó el interés de otros privados, por ejemplo? Bueno, de acuerdo a la... no sé si aparecerá, ¿verdad? Esta solicitud de información quizás sea porque hay interés por parte del privado que usted mencionó, de que pueda también interesarse en el pliego, la licitación es abierta. La única diferencia que tiene es que si hay una iniciativa privada presentada y aprobada tiene un beneficio de un 10% en lo que hace al momento de abrir las propias licitaciones, ¿verdad? ¿De qué tiempo se estamos hablando, Ministro, para la evaluación? El interés del gobierno y me consta que la intendencia también es resolver el tema del llamado a licitación, por lo menos el proyecto y los pliegos este año, ese es el interés que tenemos porque es una obra que para nosotros es importante, hay un desarrollo portuario en la actividad comercial muy grande y necesitamos planificar el año próximo o a más tardar el otro ya el poder quitar del puerto comercial la zona turística y de pasajeros y eso aprovecharlo en la actividad comercial. Ministro, usted es un hombre en el interior y sabe la necesidad de desañamiento y agua potable en el interior, no es competencia directa, está a OCE, ¿se le puede ayudar con fondos, con recursos para mejorar un poco esa situación? Bueno, el gobierno en sí ya hoy ha definido una partida presupuestal específica para saneamiento, ahora se está en plena elaboración de lo que significa la ejecución en más de 55 localidades en el interior del país para avanzar por encima de lo presupuestal, ¿verdad? O sea que ya hay un aporte para eso. Después en lo que hace a la coordinación y al trabajo en conjunto lo estamos haciendo habitualmente y cuando hay una obra de saneamiento y la OCE no tiene o tiene limitados recursos para ayudar en el pavimento, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.